Chinola fam, where you at? LD, yo te voy a decir como me dijeron a mi Nadie va a morir por ti Tu tienes que hacer lo necesario Pa' salir de cualquier situación que la vida presente Ahora dime, llegao, tu estas red 3, eh, ja, ja Yeah Ando ready con Tully, tu sabes bleak Atrás de esos honeyfeet Y los calles, Hero King, V3060 en el pinky Hennessy, Sipping y Rolando Sticky Icky Una diabla si so freaky Ando ready con Tully, tu sabes bleak Atrás de esos honeyfeet Y los calles, Hero King, V3060 en el pinky Hennessy, Sipping y Rolando Sticky Icky Una diabla si so freaky El IGP esta moviendo manteca De esa carteca te doy un tiro No soy karateka Te llevo locoso No esperes que aparezca Sustancia prohibida La convierto en papeleta No hago bulto No soy paquetero Comida de perro Deja más dinero que ese rapero A mi izquierdo Un demonio a mi derecho Un artillero Los kilos Llegan de México Los llamo Canelo Culiquita Ka Tengo la paga Conectado como Wifi En cualquier lado del mapa Una culona flaca Abrí toda mi chagra A mi nada me paga Paga o plaga plaga Ando ready con Tully, tu sabes bleak Atrás de esos honeyfeet Y los calles, Hero King, V3060 en el pinky Hennessy, Sipping y Rolando Sticky Icky Una diabla, si so freaky Ando ready con Tully, tu sabes bleak Atrás de esos honeyfeet Y los calles, Hero King, V3060 en el pinky Hennessy, Sipping y Rolando Sticky Icky Una diabla, si so freaky Mi círculo es pequeño como calamari Tengo esos paquetes de por la nariz Del patio pa' Cali Coge mis fotos por lo de calendari Ya comencé, terminamos leyendari Tamo li Mira pa' arriba, brillo como un alcohíri El duro en esto, pregúntale a Juanaíri Dame par de meses y me busco par de mil Una diabla, una malona en bikini Me des la pixapes En mi bolsillo, Benjamin, Benjamin Frank Subiendo los rankings Tú sofocado, yo cogiendo los tracks Ando ready con Tully, tu sabes bleak Atrás de esos honeyfeet Y los calles, Hero King, V3060 en el pinky Hennessy, Sipping y Rolando Sticky Icky Una diabla, si so freaky Ando ready con Tully, tu sabes bleak Atrás de esos honeyfeet Y los calles, Hero King, V3060 en el pinky Hennessy, Sipping y Rolando Sticky Icky Una diabla, si so freaky Ando ready con Tully, tu sabes bleak Atrás de esos honeyfeet Y los calles, Hero King, V3060 en el pinky Hennessy, Sipping y Rolando Sticky Icky Una diabla, si so freaky